12. What Music. Hola. Sin texto. Mi gente. De YouTube. ¿Cómo les va? Mi nombre es Franklin y hoy les traigo un nuevo video. Reproducción. Blanc. Canción desconocida. Dios. Canción. Trimaudio. Dreamy. Posi. Hoy les traigo un nuevo video. Disculpen chicos. Hoy les traigo... Yo sé que ya hice un video de eso, pero el otro era diferente. Hoy les traigo mostrando qué es lo que tengo en mi Huawei P10. Entonces a las aplicaciones yo les digo si ya hice un video de eso. Si ya hice un video de ese. O no. O voy a hacer uno. Así. Oyeron chicos. Así que vamos con el... Trimaudio. El... No se puede reproducir el archivo. Dios. Canción. Dreamy. Vamos. Con el video. Puse musiquita. Inicio. Búsqueda por vos. Pero... No me... Listo. WhatsApp. Toca dos veces. Ahí me puede escuchar. Escuchan la música también. Supongo, ¿no? Ahí. Suelto. WhatsApp. Sí, ahí escuchan. Valeria. Mamá. Acá en la primera página tengo mamá. Es un número que yo hice un video de cómo poner él. Un número así. Indicador de llamadas. Bueno. Acá en la otra página. Tengo el tiempo. Teclado sutil. Un teclado que vino ahí. Este es un teclado diferente al Word que viene desde Huawei. Un teclado más accesible para nosotros. Google. Pues Google. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, pero... Facebook. Ahí pues mi Facebook, ya saben. Aquí en carpeta Google. Voy a entrar. Porque hay unas opciones aquí. Google. Google. ¿Está en Google? Gmail. Donde llegan mis mensajes. De Gmail. Que me mandan de aprobación. A aprobación. Miento, chicos. De YouTube. Drive. 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 Los tengo mucho. Y Drive es donde guardas todo. La música. Play música. Como la música de uno guarda. Pero no entiendo eso. Lo mismo. Lo mismo. De película. Dúganos en, chicos. Fotos. Mis fotos. Play libros. En los libros. Y terminamos aquí. Play for. No debemos descargar el juego. En el que tenemos aquí nos listo. Desajuste. Desajuste. Dejamos que son. La galería. Y acabamos con esta página. Acá la otra tenemos. La galería. Tema. Gestor. Temas. Gestor. Gestor de archivo. Temas. ¿Cómo les digo, chicos? Como los temas que nos dan de Google. Lo tengo activado. No sé qué es eso. Me descargo solo. Música. La música. No sé tampoco qué. Es un juego. Milioner kit de milioner. Ya hice el video. Pero cuando digo que no sé por qué no sé. Eso me vino en el teléfono. No sé qué es eso. Fonclon. Fonclon tampoco. No sé qué me vino en el celular. Calendario. No puedes el calendario donde escribes las fichas. Sugerencias. No sé qué es eso. No me viene también. Correo electrónico. Mi correo electrónico. Me voy a dar notificaciones. Video show. Video show. Es una aplicación que quiero hacer un tutorial. Lo voy a hacer. Mensajes. Mensajes. Carteja. Herramientas. Carteja herramienta. Pueden por ahí. Aquí es la mano. Herramientas. Archivos. Archivos. Reloj. Por ejemplo. De que no se lo haga. Los archivos de reloj. O para el lavado. El tiempo. Donde me sé. El tiempo. Me vino. Es que la verdad es que es. Grabadora. Grabadora. Grab SM. Linterna. Carga. Sin claro. Sin claro. Chica. Antes me venía brújula. Pero yo la borré. Ahí me venía hojas de cálculo. Pero no sé qué sirve. Pero bueno. Descargar MP3. Carpeta. Erran. Descargar MP3. Descargaremos otra música. Aquí hay un tutorial. Les puedo descargar. Música. WhatsApp. WhatsApp. Y yo. Indicador. Y se acaba. Estar poniendo. Música. Aquí solo hay una carpeta. Donde tengo muchos. Música. 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 El juego es una aplicación para acabar con la que le grabé, creo que no he hecho, el video que no lo haré, el juego de madrid sonido 1 que lo jugué, que hice unas 68 partes y esta es la parte 2, como la parte 1 continúa a la 2, el juego es una aplicación para jugar madrid sonido, el juego de madrid sonido, el juego de madrid sonido, el juego de madrid sonido, una aplicación que también ya hice de libro, tiene problemas de cargar libros, y ya se acaba aquí, Llamada, pues, vamos a poner la llamada, contacto, ya saben, y cron, cámara, y ya pude el medio destacado, ya me inicio, aplicaciones recientes, y voy a ver, Sería todo ya, mi teléfono, porque tengo todas mis aplicaciones, ya tengo muchas aplicaciones chicos, pero bueno, pero bueno chicos, Todas las tenemos en mis aplicaciones, y espero, que les guste este video, y nos vemos en el próximo video, Inicio botón, aplicaciones inicio, hay página, añadir a lista de reproducción, menú y botón, 3 y 30, menú, añadir, Y después va a tirar, no seleccionados, no seleccionados, no seleccionados, Que nos vemos en el próximo video, chao chicos, los espero mucho, inscripción en el canal, Les voy a tocar la canción y las notificaciones, nos vemos, chao.